Vamos con Juan Carlos Nava, especialista en materia de divisas. Bienvenido, como siempre, Juan Carlos. Muy buenos días, Miriam, Eduardo. Muy buenos días al auditorio. Elecciones y dólar. Para estimar el valor de una moneda, la medición de riesgos económico, financiero, político, geopolítico y natural son imprescindibles. Esto de acuerdo al análisis de variables por medio de fundamentales económicos. En esta semana se destaca de los demás el riesgo político del dólar estadounidense por las elecciones en este mismo país, Estados Unidos. Este importante evento de mañana martes en el país más rico y poderoso del mundo puede producir una volatilidad extrema desde hoy hasta días y semanas posteriores. Los tres escenarios principales de potencial afectación a los mercados financieros internacionales son los siguientes. Uno, peligro menor. Trump gana por mínimo margen y Biden acepta su derrota. Dos, peligro medio. Biden gana por un máximo margen. Tres, máximo peligro. Biden gana, pero con pequeña ventaja. Este último, el tercer escenario, es el más peligroso de todos. La razón es que si bien en todos estos escenarios habrá protestas y descontento generalizado, tanto por parte de los votantes republicanos como de los demócratas, si gana Biden por poco, se teme que Trump hará uso de todos los trucos posibles legales, legaloides e ilegales para no entregar el poder el 20 de enero del 2021. Esto pondrá a temblar al sistema financiero internacional expresado a través de un volátil mercado de divisas donde, paradójicamente, los treasuries y, por lo tanto, el dólar estadounidense surgirán como último refugio de capitales. Desde luego, ya los principales bancos centrales del mundo, especialmente la Fed, están listos para intervenir, para inyectar mayor liquidez, si la grave circunstancia sí lo amerita. La pregunta es, ¿será este esfuerzo suficiente? No olvidemos que estamos hablando de un largo periodo de transición de casi tres meses, con poca holgura por parte de gobiernos y bancos centrales, para confrontar esta crisis política que se añade a la emergencia sanitaria por el COVID-19. En el dólar índex confluirán todos los efectos postelectorales y las demás monedas sufrirán. Para esta semana destaco lo siguiente. Decisiones de política monetaria. Lunes en Australia y jueves en Inglaterra y en Estados Unidos por parte de la Fed. Viernes, tasa de desempleo en Estados Unidos del mes de octubre. El dólar spot estaba en 21.24 pesos a las 5 a.m. de hoy lunes 2 de noviembre, comparado con los 21.01 de la misma hora de lunes de la semana pasada. El peso se depreció 23 centavos durante este periodo, principalmente por la apreciación del dólar estadounidense por una mayor demanda como refugio mundial de capitales ante segunda ola del COVID-19. A observar en los próximos días COVID-19, elecciones y Brexit. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Somos siempre un honor tenerte con nosotros como colaborador en esta materia.